¡Trav, tiv, 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 tiv. I am so obsessed, I want to kill myself. Cada día a la tarde a la chibule, o poor a la meja y sin moja. Come a love, what is this, what do you keep at night? No, 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 no. Let's go, 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 let's go. Conmigo yo lo tengo amenazado Tomando una bala que te caiga atrás Tú dijiste que no da para Ven y parate a pelear No bota los dientes, la mura y la garganta Pasado de etiqueta en la calle nadie me aguanta El jefe la bestia la para, la planta Trescientos mil dolores por party nadie me aguanta Ustedes van pa' abajo, yo pa' arriba y pa' arriba El niño oficial no sabe lo que intervino Ven papi, ven que te tengo una cosita Yo le doy mi cariño pa' que esté suavecita Tú le das lo que ella necesita Dame duro duro con mi grita El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres, en cuatro la partió A mi cinco cojones lo que diga la ley Suena ficha, el tranque, el doble seis Nos firmamos al garete, hasta las siete Pero si dan las ocho, recoger un motete Para la fruta, pa' que yo no quiero dinero Yo ya tengo la riqueza que es você Si quiser casa, yo caso Vamos bocadilla, más o menos que yo y você Porque su amiga deu, su prima deu Vendeu mayor fauna, bebé, tu se fudo Porque su amiga deu Oh, 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 oh Paus, I don't tell us how to spend for your head It's all good at once, I don't care what you said Cause you're fucked up You know, I want to carry for my head Very nice And you are one to carry to my bed Don't tell me, no, 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 no 3 le da mala 3, 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 3 le da mala flow, criminal Ese tiene parece de pelicular, paribas receta con la crítica, criminal Ese culo para darle más de cuidad, mordile tatuos a la mancilla, criminal Porque su amiga dio, su prima dio, pero machteos ¡Suscríbete al canal!